El país se prepara para uno de los procesos electorales más largos en su historia que dio inicio este 1 de marzo y tendrá fin el próximo 2 de junio, cuando los ciudadanos elijan finalmente al próximo presidente que encabezará el poder ejecutivo del país. Durante este periodo también da inicio la veda electoral que aplica tanto para medios de comunicación como para autoridades y consiste en la imposición de restricciones en la emisión de mensajes con contenido electoral como campañas publicitarias y actividades proselitistas para garantizar la libertad del voto de los ciudadanos. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral ya ha hecho público el programa que se seguirá durante este periodo, así como las prohibiciones y sanciones que incluyen la prohibición de actos de campaña y proselitismo, todo tipo de propaganda electoral, propaganda gubernamental, difusión y publicación de resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales. El INE además anunció que en el periodo la libertad de expresión y la libertad de prensa están garantizadas.